Y ya te digo, yo si hago mi trabajo Y yo si cumplo Bueno, paso 1 Te vuelvo a repetir que yo, el móvil Ni te lo han explicado Ni has tenido que ir a clases, has aprendido a usarlo Y esto es lo mismo Solo que hay que tener ganas Se hace el mínimo en un múltiplo De los denominadores, que es 18 2 Se multiplica Cada término Por el mínimo con un múltiplo Que es 18 Te sientas por favor Que te estoy explicando Luego se divide Entre el denominador 18 entre 3 es 6 6 por X, 6X Más 6 por 1, 6 Menos 2 por 3X, menos 6X Menos 2 por 1, menos 2 9 por 1, 9 Menos 2X, menos 1 Esto es fácil Que me han cogido manía Y me queda Unos 2 por 1, menos 2 Menos 2 por 1, menos 2